La unidad pedagógica José Breideroff en Los Chiles fue la sede de esta actividad deportiva donde los estudiantes mostraron sus habilidades en esta disciplina, que se comenzó a practicar en los centros educativos este 2014. En el torneo participaron alumnos de 5 centros educativos, la representación de la sede y también del Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaiar Retana de Pedregoso, el Colegio Técnico Profesional San Cidro, el Colegio del Valle y el de San Francisco. Este curso se dio el año pasado, entonces ya lo estamos implementando a nivel colegial y quisimos hacer el torneo para invitar a los otros colegios a que participaran y como puede ver fue un éxito, ya está implementado aquí y la idea es seguirlo trabajando año tras año. Este torneo se hizo por primera vez luego de que en el 2013 los profesores aprendieran del deporte. ¿En qué consiste el badminton? Es un deporte de raqueta que está implementado en los nuevos programas de estudios de educación física para colegio. Se juega con una raqueta que es liviana, pesan de 74 gramos a 84, 90 y se juega con un volante que es una piecita muy liviana, se procura jugar a mucha velocidad, es un deporte que requiere mucha reacción, agilidad y velocidad. Los estudiantes aseguran que ese deporte les llama la atención y que esperan seguir practicándolo. Una nueva experiencia porque es un deporte que no había conocido, la verdad. He practicado varios como el tenis o el tenis de mesa que es uno de los deportes que practicaba y la verdad se me pareció muy bonito porque son parecidos y también se requiere mucha técnica y todo eso para practicarlo y la verdad es que sí, llama mucho la atención y es muy bonito. De ahí una experiencia muy bonita, para mí el badminton es mi pasión mejor dicho y agradecida por esa oportunidad que nos dieron hoy. ¿Por qué una pasión? Porque por medio de eso yo puedo liberarme y puedo jugar y desestresarme de todas las cosas que tengo. Nosotros lo practicamos porque es un deporte que nos gusta desde que el profesor de física llegó a la institución nos brindó el apoyo para venir a practicar badminton. En esta ocasión la unidad pedagógica José Breidero fue la ganadora en todas las categorías tanto individual, masculino y femenino, en parejas, masculino y femenino y también en mixtos. ¡Gracias!